Muy bien, igualmente, la partida pinta para cualquiera todavía, solo últimos 4, menos para Sinners que se nos iba eliminado, últimos 3 equipos Oh, buena la granada, que se tumba Strap Se van los chicos del looks, locos, cuartos Vamos a ver, yo creo que esta partida se la va a llevar Strap Oh, ah, es 4 vs 4, espérate, que esto puede ir para cualquier bando Recuerden que Vivo Kidia ha estado jugando muy bien también Con los 4 jugadores, sí, sí, con los 4, una final pareja, 4 vs 4 La ubicación es clave, mirá Vivo, ese split 2 y 2, buena formación, en cambio Storm mucho más unido, George Así es, justo más unido, vamos a ver a quién le favorece la zona Uy, creo que a nadie, a nadie le favorece esta zona un poco, al equipo de Vivo Vamos a ver entonces cómo logran avanzar ya hacia la zona de juego Por acá el equipo de Storm, que ya va sumando 12 eliminaciones Quedando con sus 4 participantes de una incompetencia Tienen que avanzar ahora rápidamente hacia la zona segura Ya que en 30 segundos va a comenzar un próximo cierre Por acá Seven Team, que intentaba conectar los disparos Intentaba a él la escuelgue hacia el equipo de Vivo Kidia Que se encuentra por lo más bajo Sí, va a estar complicado para Storm, eh Complicado, muy buena lectura por parte de Vivo Kidia Que adelanta las pilas y se adueña En territorio seguro, vamos a ver si lo dejan descender de lo que es la altura Va Seven sobre la posición de Artuzzi Finalmente me parece que Artuzzi lo deja a dos píxeles de vida Y lo obliga a planearse en el campo de 1 Vamos a ver cuánto aguanta Seven para Storm En la parte baja No aguantó mucho, eh No aguantó mucho el pobre Seven, loco Vivo KD que va a decir Están, no se me escapa No se le escapa No se le escapa La formación es muy buena Mira cómo está repartido Oh, se va Seven Mira, le van a arruchar los chicos de Seven allá A Artuzzi Van a tratar de hacer lo mismo Ah, pero chocaron la mate Yo creo que me van a chocar en la roca Y le va a llegar a Artuzzi A Artuzzi, papá Cogé patica, papá Patica, pa' qué te tengo Oh, le cogió a Artura A Artuzzi, tío Ay, no, ya, eh Vivo KD se la va a llevar Esta, loco Magrelin al piso Bye bye al piso Solamente queda Matos Le cae por la espalda Y es para Vivo KD, loco Muy buena la jugó ahí Muy bien que la jugaron los chicos de Vivo KD Bien merecidas también Han estado jugando excelente, loco Los torneos que lo he estado viendo jugando Así que Bien merecidas ese Chicken Dinner Que consiguieron ahí Vamos a ver si Si enseñan tabla hoy Desde el primer día De final O no Esto es de la última partida MVP last match Fue Senna, Texas 4 kills Nadie tuvo más de 4 kills Ok Esta, esta, esta la tabla Esta la tabla Esta la tabla Ok Si aquí tenemos a los chicos de Alpha 7 Loco Otra vez en el top De la tabla Igual que en la PMPL Brasil Están en el top de la tabla Aquí en la Master League Finales Están en el top de la tabla Pero la diferencia de hoy De esta tabla Y la de la PMPL Brasil Es que en esta No están Que por mucho arriba Una sola partida Puede cambiarle la historia Alpha 7 Vamos a ver el día de mañana A ver como Vienen los chicos de Alpha 7 A ver si se quedan Ahí arriba Tenemos a los chicos de Vivo KD En segundo lugar Con otro pollito Todos los equipos Que ganaron hoy Están en el top 4 De la tabla Fíjense que Los pollitos Parece que importan muchísimo Bueno En el primer día Obviamente Vivo KD Segundo lugar Loops Tenemos en el tercer lugar Con 54 puntos Influence Rage 52 puntos Storm Gaming 36 Delta Star Hicieron unas muy buenas kills En la partida de Sam 29 puntos Storm Tenemos en La sexta Séptima Posición Con 28 Igual que Bullock Shaktan Con la misma puntuación Sinners Y Sports 27 puntos Están Esta tabla Está bien Nuevecita El primer día Esto parece un primer día Así se debería ver Un primer día Yo quiero que sea así Hasta la final Para que nadie tenga en la cabeza De que no Que ya Alpha 7 ganó Que ya Vivo KD ganó Que ya Influence Rage ganó Yo quiero que se quede así La tabla Para que nosotros Nos quedemos pensando en la cabeza Como demonios ¿Quién va a ganar? Porque cualquier cosa puede pasar En una partida Puede ir este equipo primero Al lobby perro ¿No? Honor Results Con 25 puntos En la décima Tenemos La segunda parte de la tabla Explicit Killers Con 15 puntos MK y Sports Con 13 B4 y Sports Con 13 puntos También Tenemos a Furious Gaming Con 11 puntos Tienen que ponerse la pila Chicos Igual que los chicos De Rice y Sports Con 10 puntos Team Queso Pobrecito Solamente 10 punticos Por ahora Y no sé Por qué Es que Los chicos de abajo No tienen puntos Creo que esos fueron Los que Fueron eliminados ¿No? No estoy seguro Pero creo que ellos Fueron los que fueron eliminados O vamos a ver Si los vemos jugando mañana O que le toca jugar Un segundo día O el segundo día O algo así No estoy seguro De lo que está pasando Pero esa es la tabla Chicos Y me está gustando Lo que estoy viendo En esta Master League Espero que se quede así Creo que voy a poner Todos estos videos En un solo En un solo No estoy seguro Va a ser un poquito largo Pero creo que si Lo voy a poner Todo junto Para ya Si Venir trayéndole Más contenido Diferente Volvemos con las reacciones A jugadores Así que ya Después que yo termine Esta reacción Esta es mi décima reacción A partidas Separadas De la PMPL Brasil Y la Master League Chicos Ahora me toca Ir con los jugadores Esperemos que Saca un poquito De energía de mi Para así Traerle lo mejor Que a ustedes Les gusta chicos Espero que les guste Si les gustó este video Dejen su like Comenten Díganme que ustedes Piensan más en los comentarios Nos vemos En la próxima reacción Se me cuida mucho Y que mi Dios Me los bendiga Peace out